Hola que tal chicos vamos a continuar jugando Elden Ring y venga vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior que fue justamente en esta zona de nieve y en concreto en este castellito la verdad que en el capítulo anterior había un lobo como aquí una especie de lobo y la verdad que no me aguanté las ganas de matarlo y bueno son dos especies de leones lobos gigantes que se encuentran en esta área si los llegas a matar te dan unas piedras y bueno tocaría explorar toda esta zona Ok venga vamos a darnos una vueltecita a ver que encontramos La verdad es que no se cuanto me falte para terminar el juego, algo que he estado pensando es que una vez que termine el juego aventarme el nieve en plus, una nueva partida Y... vienes por mi Tengo muerto Tengo que tener una nueva partida y a ver si lo podemos hacer todo en directo Estoy pensando en hacerlo, lo haré o no lo haré, lo más posible es que se lo haga Porque me acuerdo que un copy me dijo que de esta zona de nieve ya no me faltaba mucho para terminarlo, vean que hay un objeto Y también me dijo que no iba tan arriba de los niveles, yo pensé que la verdad que iba muy muy arriba Pero no, me dice que voy normalito, que de hecho debería subir más la vitalidad de mi personaje porque va a haber llegado donde hay enemigos tan fuertes que van a matar de un solo golpe Un poquito de huesos, posiblemente va a estar cerrado Tengo camino abajo, y derecha Voy a escuchar a ver que de hechizo que traigo Juego, llamas A ver, vamos a ponernos esto Esto por demás Es que hay una para ver qué más podemos encontrar, ¿no? A ver, aquí arribita no se ve que haya nada Ah, ahí son estos Lo que les digo son fuertes Son de los que se desaparecen, ¿no? Me pregunto, ¿lo puedo matar de un solo boletín? No le voy a dar, es sencillo Esos que se desaparecen no me gustan bastante Olvida intercambiar entre las armas A ver, nada interesante Vean que incluso me está dando mucha vida aquí Por abajo también hay Vamos a seguir por la izquierda También he estado jugando, ¿saben qué? Un juego que se llama Nomad Skype Es como de especie de espacio Exploración Y está guapetón Ahí fue donde matábamos a los perritos Podemos caer hacia la izquierda Y hacia la derecha ¡Uy! Vamos a tomar la experiencia con ustedes Lo siento Ven para acá Esos aviores no me gustan Son muy, muy fuertes Y aparte tienen un ataque pesado Que se puede llegar a matar muy rápido A ver, ficamos acá arriba Uy, tenemos zona de gracia Básicamente es zona de voz 100.000 almas Pero 100.000 almas no es mucho, ¿eh? Ya en estas distancias 100.000 almas no son muchas No moriste Murió con este bicharraco Y convenientemente una zona de gracia aquí ¿Puedo abrir esto? Ok, acá Tampoco No voy a sentar A ver, ahí se ve que es zona de voz Pero que nada, vamos a guiarnos Ponemos esto Ponemos esto Y que Dios nos cuide ¿No? Pensé que eras zona de voz, ¿eh? Acosté sin almas, a ver que es, es algo importante Es un arma Soleste de eclipse Tiene una forma medio extraña Aquí está Es un arma de fuerza Es un arma de fuerza Te pide 10 de fuerza A ver si la puedo llevar, ¿ya? A ver Está guapo que ya tenga integrado esa clase de efecto Es daño santo Bueno, eh Que sí te pide bastante de fe Y de destreza Puede ser un arma que posiblemente pueda llevar Pero ahorita Pero ahorita la verdad que me gusta llevar Este Daño santo Simplemente porque tiene ese ataque crítico Y también creo que es daño santo, ¿eh? Sí, daño santo también A ver Me voy a sentar Porque quiero estar totalmente lleno de tónicos Y vamos a ir por la izquierda A este señor no lo voy a matar No, no es necesario matarlo ¿Nos encontramos aquí? ¿Esto lo podría abrir? No Escucho volar a algún bicha ¿No es ahí? ¿En serio? Ahí se le doy, ¿no? Perfecto A ver Muérete Este arco tiene un ataque rápido, ¿eh? Bueno, ese no ¿Tampoco ese? Bueno, el ataque rápido es este Esto... No sé bien donde te deja, acá abajo Donde estamos viendo Me acuerdo bien donde estoy A ver, seguimos por acá Había camino por la izquierda Podríamos bajar por ahí Sí, a ver, sí, 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 sí No veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie, sí, 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 ¿Está muriendo aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 meh Uy, me digas, cosas horribles, eh Que, por cierto, era una trampa eso, eh ¿Por qué les guardaban? Pichos feos Nada, curiosamente nada No hace mucho de poner mensajes, eh Matarlo por, chismoso, no me acabé bien Hola No, vamos a poner una zona más despejada, ¿no? No, no, no ¿Por acá? Lo siento Dame Dios, caballeros, eso es una trampa, cien por cien Ya me dieron su casco, me faltan solamente las piernas y creo que tengo la armadura completa Oh, Dios, qué cruza No, vale Estío Bueno, acá Te matamos Estoy muy tóxico A ver, ¿cuántos más de estos? Esta arma es perfecta para matar a esos enemigos A ver Hola No hay ningún atajo Me parece perfecto No hay ningún atajo para llegar hasta acá O tal vez sí Ah, vale, vean, esto te abre el camino Que era aquí, perfecto Ok, esto Qué malo ¿Alguien más? No Una pequeña mariposa La verdad que traté de hacerme un personaje tipo hechicería Pero la verdad es que en absoluto no me gusta Más bien no lo entiendo No sé mucho de hechicería A ver A ver, ¿qué tenemos acá arriba? Encontramos la zona de voz, básicamente ¿Qué? 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 ¡Muerte! 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 ¡Perfecto! ¡Muerte! ¡Oh! ¿Y a ver cómo moriste? ¡Muerte! 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 ¿Por qué tenemos que subir aquí? A ver qué hay tan importante aquí para arriesgar nuestras polvres vidas. Si no la de revía de 36 no está mal. Y tendríamos esto. A ver. Por si acaso nos ponemos esta explosión. No quería hacer eso. ¿Y esto qué es? ¿Un cuadro? ¿Esto es del inicio del juego? Bueno, no del inicio del juego, sino de la zona de nieve. Siempre que lleguemos a esas zonas nos van a dar un hechizo si es que descubrimos la zona, obviamente. Y también las alturas... Perfecto. Ah... perfecto. ¿Cómo llegó esta ubicación? Unas patas de objeto, ¿eh? Igual es por la iglesia, ¿eh? Vamos por aquí. Ahí está eso. Llegas acá. ¡Oh, caray! Uy, vean, esa no la vi. A ver, acá atrás hay objeto, ¿no? Que fue el que vi. Ok. Piedra de herrería de nivel 5. Pero aquí no había estado, ¿no? Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Dame un momentito. Vamos a recuperar todos los frascos. ¿Por qué voy a ir sin frascos? No estoy tan loco. A ver. Así es, ¿no? ¿Cuántos frascos tenemos? 5 o 9. Quisiera no molestar a ninguno de los de acá abajo para hacer todo esto tranquilo. Ahora sí. Traigo casi 30.000 almas. No son muchas, ¿eh? Tiene que el perro vivir a solo, ¿eh? Siento por ti Creciendo objetos Vamos a hacer más rápido unas flechitas Bastante Vamos a cambiarlas Nos ponemos estos de veneno Ha quedado con un arco Con un alcance como este Está muy bien Quisiera primero solamente con el caballero Solo ¿Vienes? ¿Vienes? No 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 Ah Ah Vean que entran Vamos a meter Qué risas, no, qué risas Lo que estaba viendo es que hay un arco Ah Poleas No sé si es este, no creo No sé si es este, no creo No le iba a dar Ahí sí, sí Hay un arco con el que envenenas de golpe Creo que sí es este O sea, no tiene el disparo rápido Pero puedes envenenar rápido Muérete por favor No, la verdad es que no me gusta Esperen Don't No sé No sé No sé No sé No sé Por poco, campeón Le regala tus guantes que creo que me hacen falta Y creo que ya tengo la armadura completa de este señor Tiene que haber algo muy bueno en esta zona Intenta con tranquilidad Uy, ya me embarqué aquí Preguntas para qué subimos hasta acá No tengo ni la menor idea de qué hacemos aquí O sea, para qué llegamos a esta zona, para qué me complique tanto Ah, vale, 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 ya lo acabo de ver Una llave de piedra Nada más por eso Le voy a decir que es lo más importante que he conseguido Pero ¿Qué puedo hacer? Eh, a ver, ya para concluir esta zona Vamos a pelear con el boss Pero creo que sí nos falta solamente recoger ese cadáver Que no sé bien cómo se hace Esto no se rompe, ¿verdad? No Eh, no Ahora le voy a esperar a sacarse aquí por la izquierda La única esperanza es que sea el reto por completo. Ponemos esto, no, así, así, y así, y así. A ver, ya que estamos aquí, aplicamos esto. A ver, no, es la forma más segura de ir, no os voy a mentir. A ver, antes de entrar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto, te pones la... Creo que la mejor sería ponerlo así, ni así. Vamos a ir directo y a ver cómo nos va. Ok, ando. Voy a acabar con este. ¡Soy? ¡Soy? ¡Gracias! ¡Soy! ¡Lo, eres tú! ¡Gracias! ¡No! ¡Es una, roja! ¡Ya! Vamos a la congelación Ah, hace un golpe Me mata de 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 un golpe ya ¿verdad? vale, vale, vale para atrás doble calma, ¿te acerque? uy, el alcance, uy, el alcance digo prisa tengo prisa porque me matas de un solo patabonco flotero vean, vean los flotero es absurdo la vida que me quitas de eso ya no sé, ¿qué es? venga, todo por el todo un muerto ¿prótesis de veterano? pues nada mal a ver, ¿prótesis de veterano? un arma extraña, supongo que es que no voy a poder llevar gran garrote no aquí está, es un arma que requiere 15 de fuerza podría llevarla, pero no soy alguien de fuerza nada mal, ¿qué más nos dio? solamente esas armas las tenemos nos dio para un nivel pues nada mal chicos una zona un poquito difícil por no decir que demasiado para mi gusto odio la nieve odio la nieve en este juego pero ¿qué les puedo decir? así que venga chicos les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales como es Facebook, Instagram canal de Twitch página de coleccionables enlace canal de Discord y canal secundario el cual lo pueden encontrar como Polupi y les agradecería bastante su apoyo dentro de este canal cualquier clase de duda recomendación y petición justamente en los comentarios ahora sí espero les guste el video y suerte y suerte